porque es la primera planta con este sistema de tratamiento de lodos en el país. Yo creo que a partir de aquí, mi Robert, va a ser un ejemplo, como tú decías, a nivel nacional y esperemos que se replique porque todos tenemos que trabajar intensamente en lo que es abonando la calidad de vida de los ciudadanos, independientemente de donde nos encontremos. Nada más estamos hablando de 141 mil, ¿verdad?, aproximadamente litros de lodos que se van a estar extrayendo. Esto representa que se llenarían 24, 24 bactos mensualmente, que es lo que vamos a tratar. Es un gran esfuerzo, es una inversión muy importante, pero que seguramente va a redituar en el desarrollo y en la sustentabilidad de cada uno de los municipios. Gracias también, Ivonne, estás aquí presente con... No te había visto tampoco, me tapaba el sombrero de Robert. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, esta es parte también de la gran alianza que hacemos Sociedad y Gobierno, Pau. Muchas gracias al Consejo, a la Academia Caltecno representado. Ese gran esfuerzo de Sociedad y Gobierno es lo que hoy nos debe mover precisamente a seguir trabajando juntos de manera mancomunada, empática, con esa gran sinergia. Vengo de un evento bien padre que tuvimos allá en Santa Marta ahorita, con 400 mujeres de ANSPAC, que están trabajando intensamente también en un área de servicio social. Pero es la única fórmula que tenemos, que sigamos trabajando juntos, Sociedad y Gobierno. El Gobierno municipal, con el apoyo del Ayuntamiento, haciendo grandes esfuerzos. Aquí Isa, que es la presidenta de la Comisión de Agua Potable, que nos apoya intensamente y está al pendiente siempre. Aquí Aldo también, aquí Fátima. En la mañana tuvimos una reunión a las 8 de la mañana de INIPE, viendo la planeación del desarrollo integral de Celaya en el aspecto de las vías férreas. ¿Qué vamos a hacer con las vías? Porque ahora sí es un hecho que el tren sale de Celaya, de la mancha urbana, y estamos viendo qué vamos a hacer ahí con ese espacio que nos va a quedar disponible. Gracias, Clau. Gracias, Chapis. Es un equipazo que tenemos aquí en el Ayuntamiento, de tal manera que para seguir chambeando juntos. ¿Qué es lo más importante? Pues esto es un legado que se queda aquí, que es parte precisamente de lo que pagan los usuarios, del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, en el área de saneamiento. Un esfuerzo del Ayuntamiento también. Pero pues es la sociedad la que realmente va a ser beneficiada con este gran proyecto y sobre todo que va a ser icónico a nivel nacional, porque es la primera en todo México. Porque a la que se replique y que sigan trabajando con la misma mística que nuestro equipo de Jumapa está trabajando con el apoyo del Ayuntamiento. Pues enhorabuena también un saludo a todo el equipo de Jumapa, porque al final de cuentas ellos son parte fundamental, son la columna vertebral de lo que estamos haciendo de manera conjunta Jumapa, Ayuntamiento y sociedad. Muchas gracias.